Página 16. ¿Por qué trabajar? Argumentos a favor de la Sociedad del Ocio, por Fredon Press, 2018. 3.0. Trabajo útil versus esfuerzo inútil, William Morris, 1885. 5. Morris, 1834-1896, fue uno de los fundadores del movimiento de artes y oficios y una figura importante en el socialismo británico temprano. Dado como una conferencia en 1884, este trabajo se publicó por primera vez como un folleto de Commonwealth en una serie con el título general de Socialist Platform en 1885. El título anterior puede parecer extraño a algunos de mis lectores. La mayoría de la gente hoy en día supone que todo trabajo es útil, y la mayoría de las personas acomodadas que todo trabajo es deseable. Es fácil ver que hay empleos o trabajos que son considerados trabajos de mierda, totalmente inútiles, que si muere el que los hace, nadie se dará cuenta. La mayoría de la gente, acomodada o no, cree que, incluso cuando un hombre está haciendo un trabajo que parece inútil, se está ganando la vida con él, está empleado, como dice la frase y la mayoría de los que son acomodados animan al trabajador feliz con felicitaciones y elogios, si es lo suficientemente trabajador y se priva de todo placer y vacaciones en la sagrada causa del trabajo, sea, que si se pone la camiseta, es un buen trabajador. Esto es una idea muy tonta, digna de gente tonta. En resumen, se ha convertido en un artículo del credo de la moralidad moderna que todo trabajo es bueno en sí mismo, una creencia conveniente para quienes viven del trabajo de otros. El patrón, el dueño del negocio, disfruta cuando exprime la vida de sus empleados, a cambio de un salario miserable. Pero en cuanto a aquellos de quienes viven, les recomiendo que no lo tomen a la ligera, sino que investiguen el asunto un poco más a fondo. Concedamos, en primer lugar, que la raza del hombre debe trabajar o perecer. Si no trabaja, no come, pero, ¿qué tan cierto es esto? La naturaleza no nos da nuestro sustento gratis debemos ganarlo mediante el trabajo duro de algún tipo o grado. Veamos, pues, si no nos da alguna compensación por esta compulsión al trabajo, ya que ciertamente en otras cosas cuida de hacer no sólo soportables los actos necesarios para la continuación de la vida en el individuo y en la raza, sino incluso agradable. Puede estar seguro de que lo hace así, que es la naturaleza del hombre, cuando no está enfermo, disfrutar de su trabajo bajo ciertas condiciones. Y, sin embargo, debemos decir en contra de la alabanza hipócrita de todo trabajo, cualquiera que sea, del que he hecho mención, que hay algún trabajo que está tan lejos de ser una bendición que es en realidad una maldición que sería mejor para la comunidad y para el trabajador si este último se cruzara de brazos y se negara a trabajar, y o muriera o dejara que lo enviáramos al asilo o a la prisión, lo cual harán. Aquí, como ven, hay dos tipos de trabajo, uno bueno, el otro malo uno no muy lejos de una bendición, un alivio de la vida el otro una mera maldición, una carga para la vida. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, entonces? Este tiene esperanza, el otro no. Es varonil hacer un tipo de trabajo, y también es varonil negarse a hacer el otro. ¿Cuál es la naturaleza de la esperanza que, cuando está presente en el trabajo, hace que valga la pena hacerlo? Creo que es triple, esperanza de descanso, esperanza de producto, esperanza de placer en el trabajo mismo y esperanza de estos también en alguna abundancia y de buena calidad descansar lo suficiente y lo suficientemente bien como para que valga la pena tener lo producto que vale la pena tener por alguien que no es tonto ni asceta placer suficiente para que todos seamos conscientes de ello mientras estamos en el trabajo no un mero hábito, cuya pérdida sentiremos como un hombre inquieto siente la pérdida del trozo de cuerda con el que juguetea. Hay gente que trabaja tanto, y su salario es cercenado por la ley. Solo vea el caso de los hombres que se divorcian y tienen que entregar una buena parte de su salario a sus hijos y esposa. ¿Cómo puede alguien decir que puede vivir muy contento bajo estas condiciones tan estresantes? He puesto la esperanza del descanso en primer lugar porque es la parte más simple y natural de nuestra esperanza. Cualquiera que sea el placer que hay en algún trabajo, ciertamente hay algo de dolor en todo trabajo, el dolor bestial de despertar nuestras energías dormidas a la acción, el pavor bestial del cambio cuando las cosas nos van bastante bien y la compensación de este dolor animal en el descanso animal. Debemos sentir mientras estamos trabajando que llegará el momento en que no tendremos que trabajar. Algunos, ya en edad avanzada, se hartan de trabajar, y solo añoran que llegue el tan ansiado día de mandar todo al diablo, no trabajar más, no tener que verse agobiados por tan penosa faena. Trabajar y trabajar, termina convirtiéndose en un martirio, es un estrés espantoso. También el descanso, cuando llegue, debe ser lo suficientemente largo como para permitirnos disfrutarlo debe ser más largo de lo que es meramente necesario para que recuperemos las fuerzas que hemos gastado en el trabajo, y debe haber descanso animal también en esto, que no debe ser perturbado por la ansiedad, de lo contrario no podremos disfrutarlo. Si tenemos esta cantidad y esta clase de descanso, hasta ahora no estaremos peor que las bestias. Hay gente, que sale del trabajo, y llega a casa solo para ser recibido por una esposa enfadosa, tóxica, renegada, malhumorada y encima fea. Este tipo de gente, mejor prefiere quedarse en el trabajo hasta muy tarde, tiempo extra y sin que se lo paguen. En cuanto a la esperanza del producto, he dicho que la naturaleza nos obliga a trabajar para eso. Nos queda buscar que realmente produzcamos algo, y no nada, o al menos nada que queramos o podamos usar. Si nos fijamos en esto y usamos nuestra voluntad, hasta ahora seremos mejores que las máquinas. La esperanza de placer en el trabajo mismo, ¿qué extraña debe parecer esa esperanza a algunos de mis lectores, a la mayoría de ellos? ¿Quién demonios puede sentir placer en el trabajo? Debería estar loco. Sin embargo, creo que para todos los seres vivos existe un placer en el ejercicio de sus energías, y que incluso las bestias se regocijan en ser ágiles, veloces y fuertes. Pero un hombre que trabaja, haciendo algo que siente que existirá porque está trabajando en ello y desea hacerlo, está ejercitando las energías de su mente y alma tanto como las de su cuerpo. La memoria y la imaginación lo ayudan mientras trabaja. No sólo sus propios pensamientos, sino los pensamientos de los hombres de épocas pasadas guían sus manos y, como parte de la raza humana, crea. Si así obramos, seremos hombres, y nuestros días serán dichosos y llenos de acontecimientos. El problema, es que lo que hacemos, es riqueza, pero esa riqueza se la queda el patrón, el amo industrial. Así, el trabajo digno lleva consigo la esperanza del placer en el descanso, la esperanza del placer en nuestro uso de lo que produce y la esperanza del placer en nuestra habilidad creativa diaria. Todo otro trabajo excepto este es inútil es trabajo de esclavos, simplemente trabajar duro para vivir, para que podamos vivir para trabajar. Sea, que si el salario sólo le alcanza para comer, ese es un trabajo de mierda, es un trabajo infame, que no deja espacio para un gramo de felicidad. Por lo tanto, ya que tenemos, por así decirlo, un par de balanzas en las que podemos pesar el trabajo ahora hecho en el mundo, usemoslas. Estimemos la valía del trabajo que hacemos, después de tantos miles de años de fatiga, de tantas promesas de esperanza postergadas, de tanta exaltación sin límites por el progreso de la civilización y la conquista de la libertad. Ahora bien, lo primero en cuanto al trabajo realizado en la civilización y lo más fácil de notar es que está repartido muy desigualmente entre las diferentes clases de la sociedad. Primero, hay personas, no pocas, que no trabajan y no pretenden hacerlo, viven de los demás, son parásitos. Luego, hay gente, y muchísima de ella, que trabaja bastante duro, aunque con abundantes servidumbres y vacaciones, reclamadas y permitidas y, por último, hay personas que trabajan tan duro que se puede decir que no hacen otra cosa que trabajar, y en consecuencia se les llama las clases trabajadoras, a diferencia de las clases medias y los ricos, o la aristocracia, a quienes he mencionado anteriormente. Está claro que esta desigualdad presiona fuertemente a la clase trabajadora, y debe tender visiblemente a destruir su esperanza de descanso al menos, y así, en ese particular, hacerlos peor que simples bestias del campo, lo cual es lo que son pero esa no es la suma y el fin de nuestra locura de convertir el trabajo útil en trabajo inútil, sino sólo el comienzo. En primer lugar, en cuanto a la clase de los ricos que no trabajan, todos sabemos que consumen mucho y no producen nada. Por lo tanto, claramente, tienen que mantenerse a expensas de los que trabajan, al igual que los pobres, y son una mera carga para la comunidad. En estos días hay muchos que han aprendido a ver esto, aunque no pueden ver más allá de los males de nuestro sistema actual, y no se han formado idea de ningún plan para deshacerse de esta carga aunque tal vez tengan una vaga esperanza de que los cambios en el sistema de votación de los miembros de la Cámara de los Comunes, como por arte de magia, tiendan en esa dirección. Con tales esperanzas o supersticiones no necesitamos preocuparnos. Además, esta clase, la aristocracia, que alguna vez se pensó que era la más necesaria para el Estado, es escasa y ahora no tiene poder propio, sino que depende del apoyo de la clase inmediatamente inferior, la clase media. De hecho, en realidad está compuesto por los hombres más exitosos de esa clase o por sus descendientes inmediatos. En cuanto a la clase media, incluidos los comerciantes, los industriales y los profesionales de nuestra sociedad, por lo general parece que trabajan bastante duro, por lo que a primera vista podría pensarse que ayuda a la comunidad y no son una carga para ella. Pero la gran mayoría de ellos, aunque trabajan, no producen, e incluso cuando producen, como en el caso de los que se dedican, despilfarro ciertamente, a la distribución de bienes, o médicos, o, genuinos, artistas y hombres literatos, consumen desproporcionadamente a lo que les corresponde. La parte comercial y manufacturera de ellos, la parte más poderosa, gasta sus vidas y energías en pelear entre ellos por sus respectivas partes de la riqueza que obligan a proporcionarles a los verdaderos trabajadores. Los otros son casi en su totalidad los parásitos de estos no trabajan para el público, sino para una clase privilegiada, son los parásitos de la propiedad, a veces, como en el caso de los abogados, sin disfraz a veces, como los médicos y otros antes mencionados, profesando ser útiles, pero demasiado a menudo inútiles salvo como partidarios del sistema de locura, fraude y tiranía del que forman parte. Y todos estos que debemos recordar tienen, por regla general, un objetivo a la vista no la producción de utilidades, sino la obtención de un puesto, ya sea para ellos o para sus hijos, en el que no tendrán que trabajar en absoluto. Es su ambición y el fin de toda su vida ganar, si no para ellos, al menos para sus hijos, la orgullosa posición de ser una carga obvia para la comunidad. Tal es el caso de los políticos, que llegando al poder, rápidamente quieren meter a su familia e hijos al sistema, para asegurar que entren a la red del poder, hagan alianzas y mafias y de este modo, robar, cometer nepotismo, amiguismo y tráfico de influencias. Si un político no aprovecha su momento y no hace dinero, es un político tonto, mentecato y debe terminar en la ruina, olvidado. Su trabajo mismo, a pesar de la fingida dignidad con que lo rodean, no les importa nada, salvo unos pocos entusiastas, hombres de ciencia, arte o letras, que, si no son la sal de la tierra, son al menos, y lástima. La sal del sistema miserable del que son esclavos, que los estorba y frustra a cada momento, y hasta a veces los corrompe. He aquí, pues, otra clase, esta vez muy numerosa y todopoderosa, que produce muy poco y consume enormemente, y por lo tanto es sostenida en su mayor parte, como los pobres, por los verdaderos productores. La clase que queda por considerar produce todo lo que se produce y se mantiene a sí misma y a las otras clases, aunque se la coloca en una posición de inferioridad respecto de ellas inferioridad real, eso sí, que implica una degradación tanto de la mente como del cuerpo. Pero es una consecuencia necesaria de esta tiranía y locura que nuevamente muchos de estos trabajadores no son productores. Una vez más, un gran número de ellos son meros parásitos de la propiedad, algunos de ellos abiertamente, como los soldados de tierra y mar que se mantienen a pie para perpetuar las rivalidades y enemistades nacionales, y para los fines de la lucha nacional por la parte del producto del trabajo no remunerado. Pero además de esta carga obvia sobre los productores y la no menos obvia de los sirvientes domésticos, está en primer lugar el ejército de oficinistas, burócratas, dependientas, etc., que están comprometidos al servicio de la guerra privada por la riqueza, que, como dicho más arriba, es la verdadera ocupación de la clase media acomodada. Este es un cuerpo de trabajadores más grande de lo que podría suponerse, porque incluye entre otros a todos los que se dedican a lo que yo llamaría el arte competitivo de las ventas, o, para usar una palabra menos digna, la fanfarronería de mercancías, que ahora ha llegado a tal punto que hay muchas cosas que cuestan mucho más vender que fabricar. El que se dedica a comprar barato y vender caro, está distorsionando al sistema productivo. Los mercaderes, son unos coyotes, son viles mercenarios que especulan. Luego está la masa de gente empleada en hacer todos esos artículos de locura y lujo, cuya demanda es el resultado de la existencia de las clases ricas no productoras cosas que la gente que lleva una vida varonil e incorrupta no pediría ni soñaría. Estas cosas, cualquiera que me contradiga, me negaré para siempre a llamar riqueza, no son riqueza, sino desperdicio. La riqueza es lo que la naturaleza nos da y lo que un hombre razonable puede sacar de los dones de la naturaleza para su uso razonable. Mire que tener un televisor de pantalla gigantesca, un auto de lujo, ropa en exceso, un celular último modelo, ¿en qué beneficia a la sociedad? Solo son gastos vanidosos, diseñados para esquilmar a la gente tonta. La luz del sol, el aire fresco, la faz intacta de la tierra, el alimento, el vestido y la vivienda necesaria y decente el almacenamiento de conocimientos de todo tipo y el poder de difundir los medios de libre comunicación entre hombre y hombre obras de arte, la belleza que el hombre crea cuando es más hombre, más aspirante y reflexivo, todas las cosas que sirven al placer de las personas, libres, varoniles e incorruptas. Esto es riqueza. Tampoco puedo pensar en nada que valga la pena que no esté bajo uno u otro de estos encabezados. Pero piensa, te lo ruego, en el producto de Inglaterra, el taller del mundo, y no te asombrarás, como yo lo estoy, al pensar en la masa de cosas que ningún hombre cuerdo podría desear, pero que nuestro trabajo inútil hace y vende. Y tú, ¿por qué compras esas cosas tan superfluas? Ahora, además, hay una industria aún más triste, que se impone a muchos, muchísimos de nuestros trabajadores, la fabricación de artículos que son necesarios para ellos y sus hermanos, porque son una clase inferior. Porque si muchos hombres viven sin producir, es más, deben vivir vidas tan vacías y tontas que obligan a una gran parte de los trabajadores a producir mercancías que nadie necesita, ni siquiera los ricos, se sigue que la mayoría de los hombres deben ser pobres y, viviendo como viven de los salarios de aquellos a quienes mantienen, no pueden obtener para su uso los bienes que los hombres naturalmente desean, sino que deben soportar miserables improvisaciones para ellos, con comida tosca que no nutre, con ropa podrida que no brinda cobijo o refugio, con casas miserables que bien pueden hacer que un habitante de la ciudad en la civilización mire hacia atrás con pesar a la tienda de la tribu nómada, o la cueva del salvaje prehistórico. Es más, los trabajadores deben incluso echar una mano al gran invento industrial de la época, la adulteración, y con su ayuda producir para su propio uso farsas y burlas del lujo de los ricos porque los asalariados deben vivir siempre como otros asalariados les ordenan, y sus propios hábitos de vida les son impuestos por sus amos, por sus patrones. Pero es una pérdida de tiempo tratar de expresar con palabras el debido desprecio por la producción de la tan alabada varatura de nuestra época. Debe ser suficiente decir que esta varatura es necesaria para el sistema de explotación sobre el que descansa la fabricación moderna. En otras palabras, nuestra sociedad incluye una gran masa de esclavos, que deben ser alimentados, vestidos, alojados, dispersos, confundidos y entretenidos como esclavos, y que su necesidad diaria los obliga a fabricar artículos de esclavitud cuyo uso es la perpetuación de su esclavitud. Quien haya nacido obrero, seguramente vivirá y morirá como obrero, y encima de eso, seguía pariendo hijos que también vendrán a vivir como esclavos, como bestias de carga. Para resumir, entonces, en cuanto a la forma de trabajar en los estados civilizados, estos estados se componen de tres clases, una clase que ni siquiera pretende trabajar, una clase que pretende trabajar pero que no produce nada, y una clase que trabaja, pero es obligado por las otras dos clases a realizar un trabajo que a menudo es improductivo. Por lo tanto, la civilización desperdicia sus propios recursos, y lo hará mientras dure el sistema actual. Estas son palabras frías para describir la tiranía que sufrimos trate entonces de considerar lo que significan. Hay una cierta cantidad de material natural y de fuerzas naturales en el mundo, y una cierta cantidad de fuerza de trabajo inherente a las personas de los hombres que lo habitan. Los hombres impulsados por sus necesidades y deseos han trabajado durante muchos miles de años en la tarea de subyugar las fuerzas de la naturaleza y de hacer que el material natural les sea útil. A nuestros ojos, ya que no podemos ver el futuro, esa lucha con la naturaleza parece casi terminada, y la victoria de la raza humana sobre ella casi completa. Y, mirando hacia atrás, al tiempo en que comenzó la historia, notamos que el progreso de esa victoria ha sido mucho más rápido y sorprendente en los últimos doscientos años que nunca antes. Seguramente, por lo tanto, nosotros los modernos deberíamos estar en todos los sentidos mucho mejor que cualquiera que nos haya precedido. Seguramente debemos, todos y cada uno de nosotros, ser ricos, estar bien provistos de las cosas buenas que nuestra victoria sobre la naturaleza nos ha ganado. Pero, ¿cuál es el hecho real? ¿Quién se atreverá a negar que la gran masa de los hombres civilizados son pobres? Son civilizados, perro viven en penuria, en una miseria tremenda. Tan pobres son que es mera puerilidad preocuparnos por discutir si tal vez están en alguna forma un poco mejor que sus antepasados. Ellos son pobres ni su pobreza puede ser medida por la pobreza de un salvaje sin recursos, porque él no conoce otra cosa que su pobreza que tenga frío, que tenga hambre, que no tenga casa, que esté sucio, que sea ignorante, todo eso es para él tan natural como que tenga una piel. Pero para nosotros, para la mayoría de nosotros, la civilización ha engendrado deseos que nos prohíbe satisfacer, por lo que no es simplemente un tacaño sino también un torturador. Al menos, el salvaje, no tenía amo. Ahora, usted mira a cualquiera en la calle, y su vida es tan mísera, tan llena de angustia, de estrés, de miedo, de desaliento, y es porque son esclavos. Página 20